Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar. Héctor Juan Pérez Martínez, reconocido por todo el mundo de la música y el espectáculo como Héctor Labó, fue un compositor y cantante de salsa reconocido por la calidad de su música y su personalidad, única a la hora de componer y cantar, llevándolo a tener una carrera musical exitosa durante los años 1970 y 1980. Nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, municipio de Puerto Rico. Nace en una familia de escasos recursos formada por su padre Luis Pérez, a quien llamaban Lucho, y su madre Francisca Martínez, a quien se le conocía también como Panchita. Allí, en ese lugar, comenzó a formarse como persona. Cuando solo tenía 3 años de edad, su madre falleció, lo cual fue uno de los mayores golpes en la vida del cantante. Desde sus primeros años, su padre le inculcó el amor por la música, tanto así que a los 14 años ya daba pequeños conciertos en su pueblo natal, los cuales se los pagaban aproximadamente a 18 dólares por noche, contribuyendo para ayudar a superar las necesidades de su casa. En vista de que la economía en su familia tenía dificultades, y siempre con la visión de cumplir su sueño de hacer dinero y ser famoso, a los 16 años Héctor decidió irse a Nueva York, acompañado por su hermana Priscila. Recién llegado, Héctor tuvo que dedicarse a buscar empleos, lo que le resultara como maletero, pintor, mesero, mensajero, para subsistir. Tiempo después se encontró con un amigo de infancia, llamado Roberto García, quien lo llevaba a discotecas, salones de baile y música latina, en los barrios Bajo Manhattan y el Bronx, donde poco a poco empezó a ser reconocido por la calidad de su música. En 1965, el cantante de los cantantes grabó su primer sencillo, llamado Mi China Me Votó, en conjunto con la New Yorker Band. Esta canción hizo parte del álbum Está de Bala. Héctor estuvo unos años más en esa banda, tocando las maracas y haciendo algunos coros, y al mismo tiempo también cantaba en otras bandas de la ciudad, como lo eran Alegre All Stars y Francisco Caco Bastard, donde conoció a Johnny Pacheco y a Willy Colón, con quien pronto empezaría a grabar. Dominicanos, agúcese, no sean tan burros, aprendan. Si el merengue fuera a acabar con algo, hubiera acabado con él mismo, que tiene 17 años ahora, Héctor Lavó Jr. y ese tipo yo lo voy a poner a cantar salsa en inglés, porque él canta lindo, él me da tres patas a mí, cantando. Desde que empezó su participación musical, Héctor Lavó y Willy Colón lograron grabar 11 canciones, entre 1967 y 1973, el dueto Willy-Héctor se destacaba a producciones como La Gran Fuga, Cosa Nuestra, Los Matos, El Juicio y Asalto Navideño, volumen 1 y 2. Aquí se destacaron canciones como Juana Peña, Barrunto, Calle Luna, Calle Sol y La Murga. En 1973, Willy Colón se separa de Héctor para dedicarse solo a la producción musical y a su familia, dejando toda su banda a cargo de Lavó. Unos años después, Willy Colón empezaría una nueva etapa, haciendo dúo con el cantante panameño Rubén Blades. Al principio, Héctor se sintió traicionado por esta separación, pero esto no fue suficiente para acabar la amistad entre los dos, y Willy Colón siguió grabando con Héctor en varios de los álbumes que hizo como solista. Héctor Lavó inicia como solista en 1975, logrando formar una orquesta básicamente conformada por los músicos que tenía con Willy. Su primer álbum como solista lo tituló Lavó, con grandes éxitos como Rompe Saraway, Un Amor de la Calle, Paraíso de Dulzura, Emborrachame de Amor, Mi Gente y entre otros, que empezaron a consolidar el camino al éxito en la carrera musical de Héctor Lavó, y gracias a los cuales ganó el premio al mejor vocalista del año de la revista Latin New York. Para 1976, llegaría un nuevo éxito musical, ya que lanzó al mercado su segundo álbum titulado De Ti Depende, donde se destacó la canción periódico de ayer, uno de los temas más emblemáticos del cantante, y que hasta la actualidad es muy escuchado. En este tiempo, los conciertos que tenía programados Héctor Lavó, fueron un total fracaso debido a sus problemas de drogadicción, que le impedían cumplir con las fechas establecidas para sus presentaciones en vivo. Esto generó una gran crisis depresiva en la vida del cantante, lo que obligó a no cumplir el 100% con una de sus giras, para poder someterse a un tratamiento para superar su problema con las drogas. Pero este año murió la mamá de mi esposa, mi suegra, murió mi padre, murió mi sobrinito, murió mi único hijo varón, se me quemó la casa, me tiró que tiró por una ventana. La tercera producción musical de Héctor, como solista titulada La Comedia, fue en 1978, destacando en su producción la participación de Willy Colón y Rubén Blades. Compondrían el tema El Cantante, autoría de Blades, y cedida a Lavó por convencimiento de Willy, ya que la letra de esta canción se ajustaba más a la vida y trayectoria de Héctor. Este llegó a ser el tema más reconocido de Lavó hasta el día de hoy, con el cual se ganó el título El Cantante de los Cantantes. Transcurría en los 80's cuando llega otro episodio difícil en la vida de Héctor, pues su apartamento en Queens se incendió y para salvarse tuvo que saltar por la ventana. Sin embargo, el golpe le causó grandes fracturas en todo su cuerpo y un largo tiempo de incapacidad. Sucesos como este, sumado a las pérdidas de su suegra y su hijo menor, agravaron nuevamente los problemas depresivos de Héctor, haciendo que recayera en su adicción a las drogas, dejando atrás todo el progreso que había tenido en cuanto a superarlas. Aún en medio de esta adicción, finalizando los 80's, se lanzó al mercado su producción musical llamada Strike is Back. En esta, venían canciones como Ponce, Loco, Taxi, Cómo no voy a llorar, Ella mintió y Plato de segunda mesa, las cuales interpretó en sus giras musicales posteriores a los problemas personales que tenía. En 1988, exactamente el cantante se le diagnosticó como portador del VIH Sida, cuya causa fue una aguja infectada con la cual se inyectaba drogas. Sin embargo, siguió con su carrera dando conciertos, aunque se le pedía que estuviera en reposo. En este mismo año, llega otra tragedia en la vida de Héctor, ya que por la crisis depresiva con la que venía, tuvo una fuerte discusión con su esposa y se lanzó desde un noveno piso, intentando quitarse la vida. Por fortuna no lo logró, pero sí quedó con muchas más fracturas por segunda vez, en todo su cuerpo, obligando a realizarle implantes de titanio para corregirlas. La salud de Héctor Lavoe decayó mucho más y su adicción a las drogas lo deterioraba demasiado. Ya en 1991, las cosas empeoraron mucho, ya que el cantante sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio rostro y acabó definitivamente con su profesión, ya que no pudo cantar más debido a la dificultad para hablar. El cantante estaba sumido en el abandono y la pobreza, pues su representante, David Lugo, aprovechándose de su discapacidad, le hizo firmar un poder que le concedía las ganancias de las ventas de sus discos. Meses después, la familia de Lavoe pudo ganar la demanda judicial, demostrando que la firma estaba mal hecha en los documentos firmados. El cantante vivió sus últimos años en Nueva York, donde era presentado en tarimas de conciertos en los cuales le hacían homenaje, y sus seguidores veían cómo cada día se deterioraba más, hasta que llegó el 29 de junio de 1993, día en que a causa de un paro cardíaco murió. Pasados nueve años, en el 2002, los restos del cantante fueron trasladados a su pueblo natal, Ponce, en Puerto Rico, cumpliendo así lo que él había pedido antes de morir. Los quiero de gratis y me deseo salir a verlos pronto en persona, que así espero, y los quiero a todos, que Dios los bendiga, chao. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Héctor Lavoe? Déjanoslo saber en los comentarios.